Nos vinimos hasta el Club Esports Alto en este caso para compartir con la gente de hockey y de rugby una linda apoyada y por lo que vemos todo un éxito. Sí, la verdad que sí, la verdad que nos acompañó el día también y hoy hicimos una apoyada en conjunto con los chicos de rugby, con los chicos de hockey y bueno, la verdad que bien, estamos vendiendo casi 200 pollos y ya están saliendo como en horario, como nos gustaría, bien hechos y la gente se va contenta. Yo doy fe porque me llevo el mío, así que... Cintia, la verdad que siguen dando que hablar. Sí, sí, la verdad que estamos muy contentas, siempre trabajando en pos de mejorar, de tener más cosas para poder comprar, para hacer, para mejorar, así que estamos muy contentas y bueno, esta vez junto con los chicos del rugby, que es nuestro primer evento juntos y bueno, por ahora es un éxito y esperamos tener más eventos con ellos todavía. Nosotros les queremos agradecer, los felicitamos y los dejamos seguir trabajando. Bueno, gracias por venir y la verdad que esto nos ayuda también a difundir lo que estamos haciendo tanto en hockey como en rugby, de fomentar una actividad deportiva para todos los chicos de salto y bueno, estamos muy contentos con lo que estamos haciendo. Gracias a ustedes.